Espacio patrocinado por la Factoría de los Perfumes... ...la fijación del aroma es nuestra razón de ser... ...Herrerías 16, Tudela. Pues primer programa de televisión del año... ...aquí en Teleribera, en la nueva Ruta del Empleo... ...muy buenas noches, José Ramón Villaverde en la ruta... ...y espero que hayáis tenido una entrada de año absolutamente genial... ...que os hayan traído los reyes mucho carbón, perdón, regalos... ...y si traen carbón, pues igual podemos tener tanto carbón... ...que podemos montar una empresa, con lo cual podemos vender... ...y total que nos hemos forrado, con lo cual bienvenido sea el carbón. Bien, seguimos aquí dando consejos, herramientas o ideas... ...para que este año que se anuncia parece de gran recuperación... ...pues al menos tengamos esa oportunidad para encontrar empleo... ...recolocarnos o al menos, bueno, pues entrar en el mercado laboral... ...de una manera divertida, alegre y que, bueno, lo consigamos... ...que cuál tiene que ser nuestro objetivo, encontrar empleo... ...y también con un punto optimista que es lo que intentamos hacer... ...y vender en este programa, ¿no? Cada día somos más, saludos también a toda la gente que nos está viendo... ...allí en de los mares, desde Argentina, Panamá, Costa Rica y el mogollón de sitios... ...y a toda la gente, pues que evidentemente nuestros ruteros de aquí de España... ...que cada día nos ven más, ¿no? Estamos en Tudela, ya sabéis, todos los viernes a las 9 de la noche... ...y, bueno, pues este es vuestro programa. Esta noche, pues como vamos a empezar muy fuerte, muy fuerte... ...como todas las veces, vamos a hablar un poco, vamos a empezar hablando de recursos humanos... ...pero ahora con una directora de recursos humanos para saber realmente... ...al otro lado de la mesa lo que se necesita. Siempre estamos hablando muchas veces del lado de la mesa... ...de cómo buscar trabajo, qué necesitamos, herramientas para aquí, para allá... ...bueno, pues vamos a irnos al otro lado de la mesa para ver desde el punto de vista... ...de la dirección de recursos humanos, qué es el departamento de recursos humanos... ...qué es lo que buscan ellos, cómo acercarnos a ese departamento... ...y, bueno, un poquito, pues claves, pues que nos vamos a necesitar... ...pues para encontrar curro y, bueno, pues llegar a nuestros objetivos. Muy buenas noches, Belén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bueno, pues estamos con Belén Hernández... ...que es la directora de recursos humanos del grupo AN... ...que es un tinglao, muchísimas empresas, que alrededor son unos 1.200 trabajadores... ...que son punteros en muchísimas cosas y que, bueno, que es una empresa navarra... ...a tener en cuenta, bueno, navarra yo creo que ya es global, está en todos los sitios. Bien, Belén, muy buenas, como te decía... ...vale, vamos a empezar por el departamento de recursos humanos... ...el departamento de recursos humanos actual de hoy en día... ...que se acerca ya al futuro, a la innovación, a todas estas cosas... ...hacia dónde ya hemos venido de un departamento de recursos humanos antiguo... ...que solo hacía nóminas y tal, vale, ¿qué hace el departamento de recursos humanos actual? ¿Qué es el departamento de...? ¿Qué trabaja? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Hacia dónde se desarrolla? Cuéntanos un poquito. Bueno, en nuestra experiencia el enfoque que tenemos, la estrategia del departamento de recursos humanos... ...es apoyar a la gestión del negocio, es decir, hay que entender el negocio, el producto... ...en qué sector se está, cuál es la competencia, cuál es el tipo de cliente... ...y a la vez entender también qué necesidades puede tener una persona cuando se incorpora a un trabajo... ...cuando ya está en ese trabajo e incluso cuando uno finaliza el trabajo. ...por lo tanto, desde esa estrategia actualizamos todos los trabajos, digamos, tradicionales de recursos humanos... ...como son las nóminas, los contratos, el papel de burocracia en general, no nos podemos olvidar de ello... ...porque siempre hay que estar haciendo eso, pero hay que estar actualizándolo... ...hay que estar con esa estrategia, como te decía antes, incluso cercana... ...intentando usar un lenguaje en nóminas o en contratos que todas las personas lo puedan entender... ...metiéndonos en temas mediáticos más ágiles... ...poniéndolos en intranet, siempre buscando la confidencialidad y que cada uno acceda solo a su información... ...o sea, continuamente en eso también hay que estar innovando... ...pero digamos que dejando por un lado esa parte tradicional, luego está todo lo otro... ...que es lo que a mí me gusta llamarlo bonito y que es lo que busca la satisfacción de las personas en el trabajo... ...a la vez que la eficacia, es al menos nuestro enfoque, trabajar en las dos cosas. O sea, que tenemos una parte que es la parte administrativa de toda la vida, lo que es la nómina... ...lo que es la prevención y tal, pero luego tenemos ya el desarrollo de las personas dentro del puesto de trabajo... ...para que, entiendo, logren sus propios objetivos personales y luego, lógicamente, ayuden a consolidar los objetivos empresariales. Sí, en cada una de las empresas del Grupo Aene nosotros partimos de unos objetivos de empresa... ...vamos a poner un horizonte anual de 12 meses. Esos cuatro o cinco objetivos se trasladan a objetivos de departamento o de área, donde a su vez también hay otros cuatro o cinco... ...y van en cascada hasta que llegan a cada una de las personas en las que se puede concretar su trabajo en cuatro o cinco objetivos... ...que no tienen por qué ser todos numéricos o todos cuantitativos. Hay también algunos cualitativos en los que incluso mencionamos competencias en los que a una persona se le plantea... ...o plantea, incluso esa persona, pues desarrollar mejor su habilidad en gestionar equipos o en liderar lo que sea... Como el mundo de las competencias es tan amplio, ahí hay de todo. Competencias, habilidades, de repente se están metiendo dentro de nuestro vocabulario cantidad de estas palabrejas, ¿no? Vale, competencias, habilidades, actitudes... ¿Qué requiere desde el punto de vista, recibes tú una entrevista, bueno, haces una entrevista de trabajo, tienes ahí enfrente a un trabajador... ...para todos los resulteros que van mañana vais a hacer una entrevista de trabajo, vale, ¿qué es eso de las habilidades? ¿Qué es lo que buscáis cuando tenéis enfrente a una persona que, bueno, que vais a contratar o, bueno, estáis haciendo una selección? ¿Qué se requiere del empleado este del futuro? ¿Qué es lo que se busca de él? Bueno, en las empresas del Grupo N hay unas cosas generales que siempre buscamos... ...y eso que estamos hablando de diferentes empresas y para diferentes puestos. Estas competencias o habilidades, primero es una cierta madurez o autoconocimiento. Aunque estemos hablando de gente joven, nos gusta ver que uno al menos es capaz de admitir cuáles son sus puntos más débiles... ...para, bueno, intentar mejorarlos y, de luego, cuáles son sus puntos más fuertes. Una respuesta que solemos dar todos en una entrevista de trabajo es... ...a mí me gusta todo y yo valgo para todo. Bueno, pues esa queda un poco duro decirlo, pero no nos diferencia de otros candidatos. Entonces es preferible que uno mismo haya hecho su reflexión de realmente qué me puede gustar... ...hombre, abriéndose un poco, no te vas a cerrar puertas al trabajo. Pero cuanto más puedas concretar y ayudar al entrevistador, pues es mucho más fácil que se pueda ver el encaje de la persona con el puesto. Entonces ese autoconocimiento o poderse describir de una manera bastante sintética... ...que a mí me gusta llamar madurez, pues lo valoramos bastante. Luego hay otra competencia que tiene que ver con el trabajar en equipo. Admitir opiniones de otras personas, pero también sabiendo defender las propias. Considerar que hay objetivos grupales o globales por encima de los propios. Un poquito de espíritu de sacrificio. Eso es a lo que yo llamo trabajo en equipo. Y luego ya si nos vamos a buscar a una persona que tiene que dirigir personas, bueno, pues esa competencia. El saber comunicar claramente lo que se persigue. El ser el primero que va tirando del proyecto y animar a los demás a que también se sumen a ese proyecto. No venirse abajo cuando haya problemas importantes, porque al final somos el espejo también de otras personas. O sea, que buscáis también un poco de... Buscáis liderazgo, capacidad de resolución de conflictos. O sea, no simplemente ya buscamos a un trabajador que vaya, haga una cosa y se vaya a su casa. Sino que se desarrolle o desarrolle el propio puesto de trabajo. Sí, nosotros bastante, porque además apostamos mucho por la promoción interna. Y hay personas que entran en la línea de trabajo en la fábrica como operarios. Pero luego pueden tener dos vías de desarrollo profesional. Que una es la muy técnica que va por los temas de mantenimiento. Y otra vía que va por la de poder ser encargado, ayudante, en fin, dirigir personas. Pero bueno, ese es un ejemplo. Lo mismo podemos hacer con puestos de oficina, ¿no? Una persona entra haciendo temas de albaranes, pero puede acabar perfectamente incluso dirigiendo el equipo de dos o tres personas de administración. Bueno, ya ves, la entrevista está siendo muy interesante. Así que espero que estéis cogiendo todos, como de costumbre lo decimos, pues estéis anotando las mejores frases que os pueden venir bien. Ya sabéis que estamos en la nueva ruta del empleo. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en todos los sitios. En Tele Rivera, que es la mejor televisión del mundo mundial para ver este tipo de programas. Bueno, continuando un poco, el grupo AN son muchas empresas, 1.200 trabajadores más o menos. Entiendo que dentro de todo esto, bueno, pues ahora mismo hay algo que se llama la globalidad, la multiculturalidad. Eso significa, bueno, pues que podemos tener un trabajador de aquí, de allí o de arriba o de abajo, ¿no? ¿Cómo afrontáis? ¿Tenéis algún tipo de políticas activas para desarrollar esa multiculturalidad y que la gente se sienta en casa? Porque al final, bueno, al final todos coparticipamos del mismo espacio de trabajo y ya lo que hay que es trabajar y olvidarnos un poco del color, por así decirlo. ¿Tenéis algún tipo de política sobre todo ello? Sí, a nosotros nos empezó a preocupar este tema hace como unos tres o cuatro años, ya que veíamos que, bueno, no habíamos hecho un plan específico para quedarnos tranquilos de que, desde luego, no había nada de discriminación por el tema de raza o de cultura y también para promocionar el conocimiento de la cultura del otro. Pero no solo de nosotros respecto a migrantes, sino de migrantes respecto a nosotros. Hay un porcentaje alto de personas que son de otras comunidades autónomas o de otros países, sobre todo en dos de las empresas del grupo AN. Y, bueno, lo primero que hicimos fue sacar datos. Hasta ahora no pensábamos que fuera significativo, pero bueno, decidimos sacar datos y nos llevamos bastantes sorpresas porque veíamos que, por ejemplo, una de las empresas, pues el grupo más numeroso fuera de lo que es España, pues eran los ecuatorianos y en la otra eran marruecos. Y si nos lo hubieran preguntado sin sacar datos, pues seguramente no hubiéramos dicho con tanta seguridad este porcentaje, pero son porcentajes de aproximadamente un 10% de la plantilla en cada uno de los dos casos. Entonces, bueno, hicimos una comisión donde invitamos a gente de diferentes lugares y orígenes a proponer qué actividades podríamos hacer con el objetivo de conocer diferentes culturas. Y ahí salieron dos ideas en cada una de estas empresas. Una fue una exposición fotográfica. Invitamos a que los empleados pudieran aportar fotos de lugares donde ellos habían estado. Esa era la única condición, incluso de turismo, pero que tenían que ser sacadas por ellos, no fotos que nos envían los amigos. Bueno, esta exposición tuvo mucho éxito y, de hecho, la fuimos trasladando en los diferentes centros de esa empresa para que todo el mundo la pudiera ver. Y nos estamos planteando, porque también ha salido ese día en la comisión, que pueda haber un concurso fotográfico para el año que viene. Y luego otra idea que salió fue el hacer el día del país donde más gente hay. Y hicimos, en un caso, el día de Ecuador y en otro caso el día de Marrucos. Nos llevamos una grata sorpresa porque, bueno, a los que se lo propusimos lo cogieron con muchísima ilusión y nos dieron las gracias por haber puesto los medios para facilitar, en fin, tener una fiesta de cómo era su país. Y yo, personalmente, incluso aprendí cosas que desconocía de estos dos países. Fue muy bonito. Bueno, es bastante interesante, como veis, que ya, si os vais fijando en toda la entrevista, ya el entrevistador, que antes no se ha hablado de entrevistas o formas de trabajo, pues el entrevistador no es esa persona que ve las cosas malas tuyas, sino que intenta ayudarte un poco. Y hemos hablado de un dafo. Ahora hemos hablado también de que ya las empresas intentan también ayudarnos y hablar de globalidad. Muchas empresas se llaman la responsabilidad social corporativa. Bueno, ya, como estáis viendo, ya los departamentos de recursos humanos y las propias empresas están creciendo, creciendo a mejor, porque competir en un mundo global, evidentemente, pues ya no solo es el producto en sí, que sí, que tenemos que tener el mejor producto, pero también es verdad que tenemos que crecer en muchísimas, muchos campos dentro de la empresa y el departamento de recursos humanos debe liderar todo esto. Para ir un poco familiarizando todo esto, quiero ir a estas dos preguntas finales. Entonces, el 2.0, Jamoso, como nosotros ya sabemos que nos veis muchísimo por redes sociales, hola, vale, veis un poco, siempre se dice, oye, no voy a escribir o voy a poner una foto en Facebook, porque igual la de recursos humanos de tal sitio, hay que estar en redes sociales, me refiero a que buscáis perfiles en redes sociales, porque ahora está muy de moda esto de buscar trabajo a través de, no sé, de LinkedIn, de Twitter, de Facebook, de, bueno, veis, os fijáis en el candidato, a ver si está en la playa, buscáis en LinkedIn, por si a ver realmente ese perfil, ¿utilizáis en definitiva? Bueno, nosotros buscamos mucho LinkedIn, para buscar, sí, bueno, también usamos portales como Efojobs o cualquier otro, ¿no?, donde pones un anuncio, pero buscar, buscar candidatos, usamos mucho LinkedIn y sí miramos lo que publican candidatos y en qué grupos están en LinkedIn, si son activos y conocen la materia en la que se supone que están publicando. Estar activo, por lo tanto, beneficia a Interesante. Sí, sí, al menos es una evidencia de que una persona, pues, está, bueno, manteniéndose al día de sus conocimientos o que tiene relaciones, en fin, que está preocupado por estar al día, ¿no?, dentro de lo que tiene que ser muchas veces, pues, el estar buscando trabajo que uno lo puede hacer de una manera más pasiva o más activa, ¿no? Ya. Luego el tema ya de Facebook o, bueno, lo hemos usado alguna vez puntualmente, pero, básicamente, es cuando ya tienes la selección finalizada y ya piensas que esa persona la vas a contratar antes de hacerle la oferta, sí que alguna vez, pues, acaso hemos mirado. Vale. Y luego otra pregunta que también generalmente lo vemos, o por preguntas que nos mandáis los ruteros y, vale, yo tengo el currículum delante aquí, ¿qué es lo primero que te fijas? Porque siempre se habla, bueno, hay tantos currículums en el mercado que igual en cinco segundos ya lo ves y lo quitas, o qué es lo primero que ves o que te fijas en el currículum, la foto, faltas de ortografía, cómo está compuesto, o directamente vas a las competencias que tú necesitas, bueno, si tiene tal carrera o ha trabajado en tal sitio, ¿qué es lo primero que tú te fijas cuando recibes un currículum? Bueno, el currículum al final es una tarjeta de presentación y es como una primera impresión de lo que te vas a encontrar luego cuando empiezas a leer. Entonces, sí que es importante, a veces, el aspecto visual, que sea un currículum fácil de leer, relativamente ligero, se puede ser en una página mejor que en dos y que esté como muy claro los títulos, ¿no? Si vas a empezar a leer, tienes que saber qué estás leyendo, eso es la formación o es la experiencia. Yo, además, suelo recomendar, justo debajo de los datos personales y antes de que tengamos que empezar a leer la formación y demás, poner una o dos frases donde destaquemos nuestro perfil, ¿no? Si uno está buscando un trabajo de desarrollo de productos, pues ponerlo, ¿no? Interesado en desarrollo de productos. O si uno se considera muy polivalente y le interesan cuatro o cinco puestos, pues que también lo puedan mencionar. La silla nos va un poco ubicando, sobre todo capta nuestro interés. Luego ya vamos a los apartados tradicionales y en el caso de las fechas, pues, mientras estén ordenadas, a mí yo tengo manía si son de más antiguas a más recientes o de más recientes a más antiguas, ¿no? Pero sí que esté un poco ordenado porque a veces te pierdes un poco en la biografía de la gente. Acabar con algo muy claro como si estoy disponible para viajar o estoy disponible para cambiar de residencia o no lo estoy, eso siempre también ayuda mucho. Porque al final, si nosotros necesitamos y no hay más remedio que necesitar a alguien dispuesto a hacer 50.000 kilómetros al año, pues es mejor que no estemos perdiendo el tiempo en llamar a una persona que no estaría dispuesta y nos vamos directamente a los que sí puedan hacerlo, ¿no? O al contrario. Ahora, hablando, me acaba de surgir una pregunta, ¿la movilidad laboral es necesaria actualmente? Porque se habla muchísimo ahora de los horarios de libre disposición, de, bueno, que para otro programa hablaremos de esto, de sistemas de compensación, bla, bla, bla. Pero la movilidad es ya un punto totalmente necesario dentro de... En nuestro caso empieza a ser lo más porque estamos creciendo, cada vez más, sobre todo en diferentes comunidades autónomas. Entonces, cada vez es más importante, si uno quiere avanzar en la carrera profesional, o sea, si quieres aspirar a un puesto de mayor responsabilidad, muchas veces hay que ir pensando en que entonces te vas a tener o que cambiar de residencia o que moverte más, sobre todo moverte más. Pero bueno, es porque nosotros estamos cada vez más lejos. Sí, pero es una competencia que ya no es como antes que te quedabas ahí en tu ordenador, en tu despacho, por así decirlo, o sea, que ya tenemos que pensar que nos puede tocar movernos, ¿no? Sí, se puede tocar si uno quiere ir teniendo más responsabilidades o más promociones. Eso es. Muy bien, pues estamos, bueno, hemos tenido una entrevista realmente buena con... Lástima, que esto dure tan poco tiempo, pero es lo que hay. O sea, que para más días, pues espero que vengas, Belén. Belén Hernández, la directora de Recursos Humanos del Grupo AN, una empresa navarra muy guay para trabajar. Y bueno, pues espero que os haya gustado estos cuatro consejos rapidísimos que nos ha dado estas cuatro herramientas para, bueno, para empezar el año ya con las pilas puestas y encontrar trabajo, que es lo que todos queremos. Belén, que muy buenas noches y que, bueno, que te esperamos otra vez dentro de muy poco y mucha suerte en vuestra empresa y adelante, ¿vale? Encantado de estar aquí, gracias. Hasta luego. Ya sabéis que Jaime Armada es nuestro superperiodista y experto en recursos humanos y nos presenta un vídeo con una de sus entrevistas, bueno, que realmente cada día tienen más éxito y nos dan muchos más consejos. Os dejo con Jaime Armada y nada, vuelvo en cuatro minutillos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vamos con nosotros a Mando Mando, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Él es comunicador, especialista y experto en comunicación corporativa y también está muy centrado en lo que es la creatividad para las empresas. Por otra parte, también lleva el tema de tecnología y comunicación a nivel corporativo, ¿es así? Sí, correcto, es correcto. En el medio de entre estas dos áreas que muchas veces parecen desconectas. ¿Cómo lo podríamos incorporar? Porque una cosa es las grandes organizaciones y otra cosa son las pymes. Las pymes, en este caso, los emprendedores, las pequeñas empresas, ¿en qué partido le pueden sacar a la creatividad? Yo creo que justamente las pequeñas empresas y las microempresas las que pueden sacar partido a la creatividad, a la tecnología. Las grandes han hecho un vuelco enorme en estos últimos 20 años. Antes eran elefantes blancos, hoy a nivel europeo los que se notan más atrasados son las pymes. No por recursos, sino por cultura, por haberse quedado muy conservadores en la forma de gestionar. Entonces, la creatividad aquí es donde no solamente trae beneficios, sino que es un punto de cambio para toda la empresa o para toda la pymes. ¿En qué sentido? Creatividad, por ejemplo, al utilizarla en los mensajes, a utilizarla en los medios, utilizar canales como YouTube, como Hangouts, como el video a través del móvil, como las plataformas sociales, como puede ser Instagram o Vine, para generar pequeños documentos audiovisuales. Esto necesita una gran dosis de creatividad y permite una llegada directa del emprendedor, de la pequeña empresa, del que está prestando un servicio, directamente al cliente. Esto es completamente novedoso. Esto aún sigue siendo un espacio virgen. Muy poca gente lo hace, muy poca empresa lo hace. Yo suelo comentar que mi mecánico está empezando a hacer pequeños tips, pequeños consejos todos los lunes y nos lo envía en Patsisi y lo hace en su canal de Instagram. Es fabuloso. Y este tipo de cosas para mí son las que cambian absolutamente la forma de la gestión corporativa. ¿Por qué? Porque son justamente a través de estos consejos, de estos tips, donde se crea el vínculo y donde uno termina siendo fiel a una pequeña marca o una gran marca de una pequeña empresa. O sea, digamos que todo esto, el tema creativo, ayuda a crear una marca propia muy fuerte, diferenciarte de tus competidores y lo va a asegurarte una clientela, si te entiendo bien. Exactamente, exactamente. Ni más ni menos. Yo creo que tenemos que luchar en pie de igualdad con las grandes empresas y es totalmente factible. Aquí no tiene nada que ver el tema del dinero. Aquí lo que tiene que ver es, sobre todo, saber cuáles son nuestras posibilidades creativas, si se quieren, nuestros recursos. Evidentemente, la redacción, el hablar, pero también en la parte audiovisual, la parte de en qué escenario nos movemos, cuál va a ser nuestro tono de voz. Este tipo de ideas para mí son fundamentales. Y creo que hoy estamos todos armados con una herramienta que se llama teléfono móvil, que nos permite poder crear mensajes directos, no solamente a nivel audiovisual, a nivel fotográfico, a nivel textual, en cualquier tipo de niveles que nos permite justamente los medios sociales. Aquí es donde la creatividad y la tecnología es una misma cosa. Básicamente, el medio y el ser creativo se acaban de unir aquí y permite que todo el mundo sea capaz de competir en igualdad de condiciones. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es aquí justamente donde se puede romper el reino de las grandes empresas, porque no hay nada más cercano que una persona que esté en contacto y que la conozcas. La gran empresa son miles de personas. La pequeña empresa son dos o tres que los conoces con nombre y apellido. Y que una de estas personas te esté mandando fotografías del producto que hace, del servicio que da, y que los puedas contactar de una manera íntima a través de las redes sociales, es el punto de cambio. Ahora, ¿de qué manera competimos con el resto que está haciendo este tipo de contenido, siendo creativo? ¿Y qué significa ser creativo? Encontrar un estilo, un tono, un mensaje, una frecuencia peculiar. Pues muchísimas gracias, Mando. Estoy seguro de que nuestros pequeños empresarios que nos están viendo ahí, apreciarán toda esta visión y esperemos que puedan sacarle partido. Pero si tuvieran alguna duda y quisieran contactar contigo, ¿cómo lo podrían hacer? A ver, mi corazón digital es mi blog, Mando Mando, donde tengo un espacio bastante grande, me ha crecido muchísimo en estos dos últimos años, una intranet, donde la gente pueda hacer preguntas y tanto por mi parte como por el resto de la comunidad hacemos respuestas y muchas veces hacemos cursos o apoyo a nuevos emprendimientos. Así que encantado de recibir ahí contactos. Pues encantados de tenerte aquí con nosotros, Mando. Y hasta la próxima. Ya a ver si te buscan en tu blog, Mando Mando. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos. Vale, pues seguimos aquí. Ya habéis visto, llevamos una noche genial, como estáis viendo. Hemos estado con Belén Hernández, Grupo AN, la directora de Recursos Humanos, que nos ha dado muchos consejos, un vídeo de Jaime. Y nos vamos, bueno, a la mejor parte del programa, como está clarísimo y lo mejor, por lo menos desde mi punto de vista. A los que empiezan y emprenden y crean empresas, empresas y empresas y optimismo y empleo. Venga. Pues estamos con Javier Idoate. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues con Javier, que es un pedazo de emprendedor que lleva unos cuantos años aquí en esto del emprendimiento, en Pamplona, y con una empresa que se llama Culturasia. Culturasia, eso es. Y que, bueno, ya empieza, bueno, ya hemos pasado el tercer año, o sea, con lo cual nos estamos consolidando y nos va a contar cantidad de cosas, bueno, que creemos que nos pueden ayudar y que son muy interesantes para, bueno, los que empezamos o los que estamos ya ahí en medio. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Culturasia? Bueno, a nosotros nos gusta llamarnos un portal Asia. Portal Asia. Un portal Asia, porque al final tenemos un montón de actividades relacionadas con Asia. Desde el punto de vista de una empresa, ayudamos a las empresas a instalarse en Asia, sobre todo en India y en China, que son los mayores mercados ahora mismo en Asia. Cogeros desde aquí, desde la base, ir preparando la internacionalización. Todo lo que necesitan, preparación, una vez que deciden ya qué país, qué mercado, es el que a ellos les interesa, acompañarles, ayudarles a resolver todos los problemas legales, comerciales, bueno, en fin, todo lo que conlleva a un proceso de internacionalización de una empresa. Por otro lado, tendríamos también la parte de recursos humanos, también importante, hacemos selección de personal, tanto para empresas que están instaladas aquí en España y necesitan trabajadores que sepan un idioma, una cultura asiática y los necesitan aquí para ir un poco llenándose el camino hacia sus países. Como para empresas que tienen ya una pequeña empresita montada ya en China, en India, que quieren abrirse mercado, necesitan comerciales en ese país, entonces también hacemos esa selección de personas desde aquí capacitadas y que ya conocen esa cultura para poder hacerlo. Por otro lado, tendríamos también, a nivel de la gente más de calle, podríamos decir, bueno, pues damos clases de idiomas, de chino y de japonés, hacemos talleres culturales también, un poquito, pues bueno, lo que es la caligrafía, pintura, pues bueno, todo lo que es un poquito relacionado con la cultura. Y también tenemos otra ala, por así decir, que ya sería más en plan la decoración. Traemos objetos de artesanía de China y muebles, muebles de antigüedades, vamos, que es una maravilla, me encanta. Muy bien, bueno, pues ya sabéis que ahora viene la segunda parte, que es cuando nuestras super consultoras de cada viernes, pues nos hacen una serie de preguntas, bueno, pues para que realmente testemos un poco al candidato, bueno, al empresario, al emprendedor, y es que se me ha ido lo del candidato, cuando estamos hablando todo el día de recursos humanos, pues bueno. Y bueno, pues les van a hacer las preguntas de siempre, pues para ver un poquito qué es el producto y así lo intentamos muchísimo mejor. Muy buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. Olga, ya sabéis que es de CEIM, que viene todos los viernes, y luego también está con nosotros Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. Beatriz es de la consultora Izara Diseño de Proyectos y Izara Medios de Comunicación, que también, bueno, pues que va a intentar sacar un poquito más a Javier para que sepamos más cosas de su producto. Olga, cuéntanos. Bueno, yo, después de escucharle y ver que su empresa se dedica a gran variedad de temas muy diferentes y con un consumidor final muy distinto, como puedan ser empresas, talleres culturales, muebles, me gustaría saber qué tipo de acciones haces para captar a los clientes en cada una de las distintas áreas de la empresa. ¿Cómo saben esas empresas que tienen unas necesidades tan concretas como las que van a contratar vuestros servicios? ¿Qué estáis ahí? ¿Qué estáis ofreciendo esos servicios? ¿Cómo os dirigís a esas personas que están interesados en un taller? ¿O el tema de los muebles? Hay mucha disparidad. Sí, sí, eso es. Bueno, básico, yo creo que ahora es las redes sociales. El tema de las redes sociales, estar en Facebook, estar en Twitter, estar en LinkedIn, meter caña, aportar conocimientos que la gente te vaya conociendo. Aparte de eso, bueno, pues para las empresas, pues usamos también un trabajo comercial, de ir a las empresas, de, pues bueno, hacemos una selección de empresas que puedan estar interesadas porque ya están o porque el mercado que hay es atractivo para ellos. Entonces vamos a visitarles. También, bueno, pues damos charlas sobre empresas, contamos experiencias de empresas que ya están ya instaladas allí, cómo lo han hecho. Entonces, bueno, pues la gente ya nos va conociendo por lo que vamos haciendo. Y es un poquito lo interesante. Entonces, a raíz de ahí ya es cuando ellos ya van entrando, nos van llamando. Oye, qué interesante, ¿y cómo podríamos hacerlo? No sé, es un poquito el boca a boca también. Luego, para la gente que quiere aprender un idioma que está interesado en el chino, en el japonés, bien porque le gusta el manga, las artes marciales y está metido ya mucho en el mundo japonés. O bien porque ve que el mercado chino realmente, pues bueno, es amplísimo, se está abriendo y, claro, ahí tienes que saber si no sí o sí, si no, no entras. Entonces, para esta gente, aparte de las redes sociales, pues bueno, pues también hacemos campañas en colegios, funciona aquí, sí que funciona mucho el boca a boca, porque, bueno, pues más o menos la gente que ya ha empezado se van conociendo todos. Entonces, siempre van probando, oye, pues aquí, allá, precio, calidad y al final eso es lo que va llamando. Y para el tema de la artesanía de los muebles, bueno, ahí tenemos otra web, se llama muebleasea.com, que está ya dedicada exclusivamente a lo que es la artesanía y los muebles. Entonces, ahí, bueno, nosotros tenemos, aparte de lo que es la tienda aquí en Pamplona, tenemos venta online para toda España. Eso es. Entonces, ahí es ya, bueno, pues ya es una página dedicada exclusivamente a eso, donde se pueden ver todos los productos y, bueno, y los envíos y las calidades y, desde luego, estamos nosotros siempre ahí para cualquier duda que puedan tener, para responderla. Muy bien. Beatriz. Sí. Bueno, la idea me parece muy interesante y me gustaría saber un poco cómo surge esa idea, por qué haces ese negocio. Bueno, nosotros hicimos ya varios viajes a China, contactamos ya con gente en China, gente en Pamplona, que, bueno, que, gente china, gente que ha tenido relación con India y vimos, pues bueno, pues que tanto las empresas que habían ido fuera, habían tenido que estar buscando contactos fuera de Pamplona, no había nada por la zona norte. Y dijimos, bueno, pues aquí hay un nicho muy interesante, nosotros tenemos los contactos, conocemos un poco, conocemos un poco la cultura, sabemos qué problemas pueden tener estas empresas y por qué no vamos a ayudar. Entonces, ahí fue cuando empezamos un poquito a meternos en todo lo que es la empresa. Y a raíz de eso fue cuando fue saliendo, pues todo el tema también de los idiomas y de la artesanía. Una cosa va llevando a la otra y vas viendo, pues bueno, pues vas viendo las necesidades y hay que lanzarse. Bueno, pues estamos aquí con Javier Doate, que nos está contando su proyecto empresarial desde Pamplona, pero para el mundo mundial, en este caso para China. Y, bueno, pues estamos hablando con nuestras técnicas que nos están sacando un poquillo de juguillo a todo esto. Ya sabéis que estamos en la nueva ruta del empleo televisión, en Telerivera, todos los viernes a las 9 y que, bueno, pues esperamos que os esté gustando muchísimo este programa. Bueno, la segunda parte de las preguntas, las segundas preguntas, seguimos con Olga. Sí, a mí me gustaría saber si hay algún tipo de sector o algún perfil de empresa que tenga más oportunidad que otras en estos mercados en los que estáis especializados. Tanto China como India son muy diferentes, es decir, una empresa del sector agroalimentario, ¿qué sectores se están moviendo más en China y en India? ¿Hay algo concreto? En principio, bueno, lo que más se está moviendo es el agroalimentario, se está moviendo mucho, como ya lo has dicho. Es un mercado enorme que te ofrece tanto la posibilidad de exportar nuestros productos de aquí, jamón, aceite, vino, que para ellos no tienen esa producción y les encanta. O sea, es un poco complicado, o sea, complicado, no, lento el entrar, pero una vez que estás dentro es que se te abre un mercado solamente con la cantidad de habitantes que hay ahí, con que consigas un 0,1 de tasa de clientela, es que, vamos, te esborda. Y otra de las ramas que más estamos viendo es la tecnológica, tecnología que aquí, bueno, pues tenemos una tecnología muy buena en España y en el norte. Entonces, estas empresas lo que buscan, sobre todo a la hora de implantarse allí, es tanto poder entrar en el mercado, tanto indio como chino, como el poder producir sus productos a un bajo coste, abaratar costes, distribución también, al final, bueno, pues si quieres salir de Europa, tienes Asia, que lo tienes a medio camino también, si quieres exportar por otro lado hacia América. Está en una base. Y en China y en India, la verdad es que también ellos tienen mucho contacto con Sudamérica y Estados Unidos, con lo cual ya es un paso más también para entrar a Estados Unidos y Sudamérica. Beatriz. Sí, a mí me gustaría saber si yo fuera ahora mismo una empresa en Navarra, en España en general, y quisiera entrar en el mercado chino-indio, bueno, ¿qué barreras, qué pasos tendría que dar para que me ayudáis? Ah, no, para ayudaros, no, contactaros con vosotros, ya está. Para poder entrar. Pero bueno, ahora mismo, bueno, pues hay, no sé, la primera barrera es la mental. Quitar la barrera mental y decidir ya dar el paso, ¿no? Realmente, bueno, pues mi empresa, yo creo que estamos capacitados, podemos instalarnos, queremos crecer, expandirnos, coger un nuevo mercado y vamos a por ello. Entonces, bueno, la segunda parte sería económica. Bueno, ciertamente, no puedes lanzarte, o bueno, no aconsejamos lanzarte a una aventura de este tipo sin tener los pies bien asentados. Sí, no sé, pues sí que hemos visto el caso de empresas que, bueno, pues no me está yendo muy bien, no estoy vendiendo lo que quiero, vamos a ver si probamos suerte. Primero, estate bien asentado aquí, ventas, ten una capacidad de reacción y de soportar, porque claro, tú cuando vas a un país de esos vas a tener problemas. Llegas, vas a tener que, bueno, pues tu empresa se va a tener que aclimatar a una nueva legislación, a un nuevo mercado, los trabajadores son distintos, ellos no van tanto por el dinero como por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que ir sabiendo y tienes que ir con los pies bien plantados desde aquí. Una vez ya que llegas al país, pues bueno, pues tienes problemas, no tienes cambios legislativos, a los que amo el arte, entonces, bueno, pues es todo más a más, que tienes que conocerlo desde aquí. Entonces, si lo conoces desde aquí y lo tienes bien centrado, lo consigues. Bueno, pues estamos ya finalizando nuestra entrevista a nuestro emprendedor, que espero que os esté gustando muchísimo. Me gustaría terminar con una pregunta. Ahora, hay una fiebre o un boom tremendo de emprendimiento, crea tu empresa, el autoempleo, freelance, bueno, hay cantidad de definiciones. ¿Recomiendas emprender? ¿Estás contento? Y si ya recomiendas, bueno, un poco, me imagino que esto tampoco es tan fácil, esto es duro y, bueno, hay que tener, como decías antes, la mente un poco bien preparada, ¿no? O sea, bien amueblada porque la curva es constante y hay que subir todo el día cuestas y bajadas y, bueno. Sí, sí, a ver, sí que es, a ver, yo lo recomiendo, yo sí que, bueno, desde mi experiencia lo recomiendo. Pero lo que dices es complicado, tienes que estar siempre pensando que, bueno, que tienes que ir a por más, ¿no? Siempre la mentalidad tienes que tenerla, pues es, abierta a cualquier tipo de puerta. Relactarte todos los días. Eso es, nunca sabes qué puerta va a funcionar, ¿no? Tienes varias puertas cerradas, entonces vas probando y es, bueno, esa parte es muy bonita. O sea, el buscar nuevos nichos, el experimentar, el seguir para adelante, o sea, a mí me gusta. Sí que es duro, sí que es duro, sobre todo el principio porque, bueno, pues llegas a plantearte, ojo, ¿y qué me mandaría a mí meterme aquí con lo bien que estoy tranquilamente con una nómina que sé que me llega a final de mes? Y, pero bueno, no sé, la satisfacción también cuando ves que el proyecto tira para adelante y que aguantas y que va creciendo y, no sé, es una cosa que te llena mucho y la verdad es que es recomendable. Bueno, pues para este final de programa, bueno, ahora viene nuestro fin con otro vídeo, ¿no?, de Jaime, pero realmente, bueno, pues es un mensaje guay, ¿no?, el que nos manda, el que nos da Javier y que, bueno, realmente creo que es, bueno, esperamos que os haya gustado esta entrevista porque a mí me ha gustado muchísimo. Y ya sabéis, si alguien se quiere ir a Asia, pues pasáis por las manos de Javier Hidobate, que realmente os va a ayudar muchísimo y creo que vais a conseguir los objetivos que busquéis y, bueno, o al menos un buen asesoramiento. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Beatriz y Beatriz San Pedro de Izara Medios de Comunicación por haber estado con nosotros, a Olga Romero, técnico del FEIN de Navarra, por haber estado con nosotros otro viernes más y a todos vosotros por estar ahí fuera viéndonos, que cada día somos más fruteros en todo esto. Gracias a Tele Rivera y, bueno, pues chicos, la semana que viene nos vemos. Os dejamos con otro consejo de Jaime Armada con, bueno, con otra de sus famosas entrevistas y que espero que realmente sea una píldora que os ayude. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Beatriz Reyero y este es mi segundo vídeo para la nueva ruta del empleo. En uno de mis últimos artículos definí una teoría fundamental para el mundo de la logística y que es esencial que implantes desde el primer día en tu empresa. Esta teoría es la teoría de las restricciones o más comúnmente conocida como teoría de los cuellos de botella. Fue anunciada por primera vez por el físico israelí Eliyahu Goldra en su libro La Meta. Si no has leído La Meta, te recomiendo que lo leas, porque es un libro que te va a aclarar mucho, muchos conceptos que seguramente no hayas tenido en cuenta para implantar un proceso en tu empresa. La teoría de las restricciones lo que viene a decir sencillamente es que toda empresa de cualquier tipo está sometida a una serie de limitaciones que hacen que sus procesos sean más ineficientes, más lentos y más costosos. Estas limitaciones Goldra las denomina cuellos de botella. Pueden ser de dos tipos. Por un lado, pueden ser limitaciones internas y por otro lado, limitaciones externas. Como limitaciones internas están, por ejemplo, las averías en las máquinas, problemas con el personal, decisiones estratégicas erróneas o inevitables, etc. Como limitaciones externas están variaciones en el mercado, variaciones en la demanda, aparición de nuevos competidores, aparición de nuevos productos que estén haciendo que tus productos estén quedando obsoletos, etc. Como puedes comprobar, existen muchas limitaciones y es imposible eliminarlas. Por lo tanto, si no las puedes eliminar, lo mejor es gestionarlas. ¿Cómo las gestionamos? Lo primero y lo primordial es identificarlas. Para identificarlas, debes tener en cuenta la necesidad de mantener un control sobre todos los procesos que intervienen en tu empresa. Por ejemplo, en un proceso productivo existen tres indicadores que te ayudarán a determinar un cuello de botella. Estos tres indicadores pueden ser el tiempo de proceso, la capacidad y la velocidad de flujo. Todas las actividades de un proceso productivo tienen una capacidad y aquellas que tengan la capacidad más limitante serán las que marquen cuál es el cuello de botella. Bien, ya tienes tus cuellos de botella. Después tienes que decidir cómo gestionarlos. Aquí depende del tipo de proceso productivo en el que te encuentres. Por ejemplo, puedes tomar una decisión de instalar una máquina nueva, de instalar nueva tecnología, de contratar más personal, de establecer un almacén intermedio en el proceso productivo que te ayude a tener la materia prima necesaria en el momento necesario, etc. Puedes tomar las decisiones que tú consideres necesarias para mejorar ese cuello de botella. Después tienes que hacer que todas las actividades que intervienen en ese proceso giren en torno al cuello de botella. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, el cuello de botella tiene que funcionar a su máxima capacidad. Al ser más lento que el resto de actividades es absurdo que el resto de actividades funcionen a su máxima capacidad porque estarías desperdiciando recursos y estarías forzando a trabajar más rápido de lo que puede el cuello de botella. Por lo tanto, el resto de actividades tienen que funcionar a la capacidad que enmarque el cuello de botella. Una vez que tienes todas las actividades que intervienen en ese proceso funcionando al ritmo del cuello de botella, lo que tienes que hacer es que el resto de procesos funcionen en torno a esa limitación. Y a partir de ahí empezar a funcionar, seguir el ciclo, mejorar continuamente e intentar mejorar en cada ciclo la eficiencia de los cuello de botella. Y nada más, espero que te haya ayudado este vídeo, que te haya aclarado alguna idea y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Ruteros, buenas noches. Seguimos y la semana que viene, pues como siempre, muchísimo más, muchos más contenidos y espero que os vayan gustando. Hasta luego, buenas noches. Espacio patrocinado por la Factoría de los Perfumes. La fijación del aroma es nuestra razón de ser. Herrerías 16, Tudela. La Factoría de los Perfumes.